... Mira chicas, hoy es sábado y lleva toda la noche lloviendo y hoy también va a llover todo el día. Mira, qué bien huele la tierra mojada y aquí en Málaga, concretamente también en Andalucía, hace muchísima falta el agua, todo mojadito, hace un poquito de fresquito pero vamos, estupendo y lo importante es que está lloviendo. Son ya las 3 de la tarde, me tengo que dar un poquito de prisa porque estoy haciendo un arrocito en paella. Aquí tenéis el sofrito con su tomate, pimiento, cebolla, ajito, un poquito de pollo. Y aquí, voy a apagar la alarma, y aquí tenéis el arroz que le voy a echar, que va a ser brillante, que es el que utilizamos nosotros. Caldito de pollo, un poquito de vino, unos guisantes, un poquito de sal, colorante, un poquito de pimentón, pimienta y unos pimientos asados. Y así voy a preparar mi paellita con pollo. Luego la enseño. Le he echado el arroz, y ahora a continuación, cuando lo rioque un poquito, le voy a echar el caldito de pollo y las demás cositas. Y la medida que yo utilizo, pues un cacharrito de estos por persona. Bueno, chicas, ya está la paellita terminada. Ya la dejo aquí reposando un ratito. Y a esperar a que venga Manolo de trabajar y ya apartar y comer. Mira, esta es una repisa que compré en Ikea, os dejaré aquí el nombre por si os gusta, que la compré en negro porque como tengo los muebles en negro y en naranja, bueno, pues en negro es el que le venía bien. También tengo la encimera, en negro, en fin. Hasta que no pueda cambiar de cocina, esta es la que hay. Y ahora le quiero dar a la cocina un aspecto un poquito más industrial, ¿vale? Y me gustaría cambiar al menos, aunque no puedo vinilar todas las puertas porque sería un dineral absurdo. Y también estoy pensando en vinilar lo que es la zona que está así como en naranjita, vinilarla en color madera. ¿Veis? Aquí el otro día, no sé si lo habré enseñado en algún blog, le puse tres trozos de vinilo para ver más o menos cómo quedaba. Quedaba así como un arma industrial. Creo que sí que esto lo he contado. En fin, todo esto es porque esta tarde he comprado el otro día online el vinilo adhesivo, que es como este modelo, que es el mismo con el que forré mi armario vestidor. Pues bueno, pues ya ha llegado a tienda y no sé si hacer si vinilar solamente lo que es la base de la repisa, dejando lo que es todo esto en negro. Vinilar esto solamente. Este por arriba no se va a ver, vinilarlo por aquí abajo y aquel arriba también por abajo, que es lo que se ve. Y darle como un rollillo más industrial. O pasar de la decha, invertir el papel y vinilar esto. A mí no me disgusta en realidad el color naranja porque lo veo bonito, pero no sé si para actualizarla un poquito darle ese toque así madera y no sé. El caso, yo ya me he comprado mi papel, que yo lo utilizo seguro. Y nada, ya veré si vinilo esto o vinilo la repisita. Para todo esto no creo que tenga, para toda la parte que es naranja no creo que tenga papel, pero bueno. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde, si el tiempo acompaña porque, como he dicho antes, está bastante lluvioso. Ahora he escampado un poquito y también, como tengo un margen de 7 días para recoger el papel, pues no sé si iremos esta tarde o ya lo dejamos para el lunes. Buenos días, familia bonita. Hoy es lunes, os dejaré por aquí el día. Y nada, estoy terminando de arreglarme, como estáis viendo. Porque hoy, al final, sí voy a ir a recoger el papel ese de Roy Merlin que os dije. Porque luego ya, no sé, se nos lió la tarde. No sé, al final nos quedamos tranquilos en casa. En fin, que al final ya pues nos amorroñamos aquí, como digo yo. Y no fuimos a ningún sitio. Y hoy, como tenemos que ir a comprar comida sí o sí, porque está el frigorífico vacío. Bueno, pues vamos ya de camino al Héroe Merlin a recoger ese papel adhesivo vinilo que os he dicho. También me gustaría ver si voy bicheando algo para el día del padre de Manolo. Dios de Dios. Para el día del padre, para el Barcelona, Manolo, que viene. Pues ya está. Así voy arregladita. Y nos vamos de compra y a recoger el papel vinilo. Bueno, familia bonita, ya hemos llegado a casa. Hoy ha cundido bastante la mañana. Y nada, hemos ido al Héroe Merlin, como he dicho esta mañana, para comprar el papel. El papel este vinílico. Que quiero forrar las puertecitas estas que tengo aquí. Las quiero poner en este color. Y también una repisa. No sé si con uno tendré suficiente. Yo creo que no. Pero bueno. Hemos estado en Carrefour y en Mercadona. ¿Vale? Así que os voy a enseñar las cositas que hace mucho tiempo que os enseño las completas que hago. Bueno, en Mercadona siempre compramos el papel higiénico este de Bosque Verde. Porque nos gusta más las capitas que trae, la suavidad y demás. Y en Carrefour nos gusta el papel higiénico. Así que lo compramos en Mercadona. Luego también nos hemos comprado en Mercadona, de la marca Bosque Verde. Estas toallitas que trae 100 unidades. Me voy a ver en Swindy bajando. Bueno, lo voy a poner aquí. Para desayunar. Os pongo así. A ver. Esto tiene hoy algo raro. Si se me cae la cámara. Para desayunar estos panecillos que son 100% integral. Que nos gustan mucho. Están súper ricos. Y nos gusta mucho para desayunar. Para hacer que no sabes qué come y demás. En fin. Están muy ricos. Luego. Yo no quería pecar. Pero mi marido es un goloso. Así que los rosquitos estos de Mercadona. Que traen 800 gramos. Sale 3 euros y pico. Así que para desayunar, para merendar. En fin. También he comprado estas toallitas. Para los baños. Que me estoy aficionando a esto de las toallitas para la limpieza. Como sabéis tengo unas aquí. Pero son de Carrefour. Para el suelo. Y me está gustando. A ver, las tengo aquí. Esta es. No, no es también de Mercadona. También son de Mercadona. Y me están gustando. Y ahora pues. Para los baños. Y eso cuando a lo mejor. Tú un poco quieres darle con mucha intensidad. Le pasas las toallitas estas. Y si te quiere así. Para la limpieza. Del día a día. Luego. Pescarito. Merluza rebozada. Dos paquetes. Que salen. Tres euros y pico cada paquete. Nosotros ahora vamos alternando. Unas veces salmón. Una semana salmón. Y otra semana meluza rebozada. Para no comer siempre salmón. O comer siempre meluza rebozada. Esta nos gusta mucho en casa. Así que. Es la que solemos comprar ahora. Ahí está. Vamos a guardarla. ¿Qué más cositas he comprado? Bueno. Esto ha salido de novedad. Se llama Redes BBQ. BBQ será. A ver qué tal está. Voy a vivirlo para probarlo. Suele bien. Son así. Ponía novedad. Mmm. Qué rico. Está muy rico. Esto me voy a poner aquí en la piecita. Esto ha salido noventa y algo. No llega a lo largo. Luego mi berenjita. Mi hamburguesa esta vez de berenjena. Que me gusta mucho. Sale dos horas aproximadamente. Dos horas y algo. Y luego también en la perfumería de Mercadona. Y quiero haceros un vídeo probándola. He comprado la nueva máscara esta. La Twist Máscara. Que tiene un cepillito que va así como rodando. Y se pone el pupillón más grande y más pequeño. Y luego este serum de pestañas. Estas cositas. Creo que son de edición limitada. O sea que ya cuando se gaste ya en Mercadona. Ya sabéis que lo retire y nos quedamos sin ella. Más cositas. Que compro yo en Mercadona. Compré más cosas en Mercadona. Bueno. He comprado. Perdón. La patata esta. Coca-Cola cero. Esta de Mercadona. Que nos gusta. La hacendado. Cero azúcar y cero cafeína. Hemos comprado también tomate frito. Que nos gusta el de allí. Y ya sabéis. Vale. No voy a editar mucho el vídeo. Se me ve entrando y saliendo. Esto es compraría. También he comprado este agua para planchar. Que es agua para la plancha. Que dice que previene la cal. Trae un litro y cuesta 60 y algo. Creo que está bastante bien. Normalmente yo utilizo. Antes si ya utilizaba yo este tipo de cosas. Pero últimamente como el que está planchando es Manolo. Fue el hecha agua de esta de botella. Y lo he visto. Digo Manolo. Esto está bien por 60 y tantos céntimos. Y encima creo que hasta huele. Sí. Tiene hasta como un poquito de olorcito. Así que eso para la plancha. Que hoy toca plancha. Hemos comprado también detergente este. Frescura azul. De bosque verde. Que huele muy bien. Trebro también y pico. Huele muy bien. Estaba ya cansada de los detergentes de Carrefour. Y muy bien. 46 lavados. Ahí el fondo. Luego Manolo los ha comprado. Para el día del padre. Le he preguntado. ¿Qué quieres para el día del padre? ¿Quieres una camisa? Que no. Que lo que le hace falta es perfume, colonia. Y le he dicho. Bueno venga vamos a aprimor. Y no ha querido. A él le gustas como tu fuerza de Mercadona. Así que hemos comprado esta. Que la han como reformulado. Aquí que es lo que pone. Notas. Aquí te ponen las notas que tiene la colonia. Y la han reformulado no. Sino que la han cambiado. Lo que es el packaging de la caja. Y también lo que es por dentro. Se lo estoy abriendo. Pero bueno. No tiene que haberse abierto. ¿Veis? El cristal. Ah pues. Antes era totalmente negro. Y ahora está por aquí como transparentito. Y él la ha olido aquí en la tienda. Y dice que huele igual. Que sigue estando el mismo olorcito. Y aquí te ponen las notas de salida. De entrada y demás. 7 euros. Va a dar que me ha salido el regalo. Luego le compraré agua a Tartita o algo. Y también se ha comprado. ¿Veis? 5 latitas de estas. Aquí en Mercadona de cerveza. Pues nada. 30 y... Tantos euros creo que me gastó. De la tarola. ¿Tantos? No. Sí. Tantos euros. Bueno. Ahora en Carrefour. Hemos comprado pues rollo de cocina. ¿Vale? Que esto lo puede faltar en mi casa. A ver. A ver. ¿Qué más cositas? Hemos comprado. Pan integral. ¿Vale? Para los sándwiches. Para... Para todo un poquito. Luego mandalenas redondas. Que esto está más... Traen... Conto traen 615 gramos. Y tenía como un 15% de descuento. Así que está muy bien. Que vienen así individual. Y para los desayunos. Las meriendas. Para que se los lleven niños al instituto. Están bien. ¿Qué más cositas? A ver. Pico Campero. Que esto nos gusta mucho. Trae 250 gramos. Y está muy rico. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Bueno. Postre. Hemos comprado. Nartilla de chocolate de estas. Dos paquetitos de estos. Los van a cortar estos. Me gustan mucho en casa. Aquí estos nos gustan a todos. Hemos comprado tres paquetitos. Que están riquísimos. Y súper baratos. Nos llegan a un euro. El paquete de cuatro. O sea que genial. Lo voy a poner aquí. Y... Filete de pechuga de pavo. Tres euros con cuarenta y ocho. Carne. Pechuga de pavo. Un euro y pico. Lo más barato. Alita de pollo. Tres euros con treinta y ocho. En casa, como veis, no comemos cerdos, sino más en pavo. Aquí sale... Otro de este. Otra natilla de chocolate. Vamos. Salchicha de pollo. Hemos comprado dos paquetitos. Quesito. Rallado. Queso fundido light para los sándwiches. Y aquí sale otro. Bueno. Vamos a ir despejando. Ahora os lo colocaré. Si no, se va a poner... Se va a hacer el vídeo eterno. Bueno. Luego hemos cogido... Dos calditos de pollo. Pongo por aquí. Aceite de oliva. Casi 10 euros. 9 euros con ochenta y tanto. Porque es virgen extra. Es que exagerar, de verdad. Exagerar lo que vale el aceite. Y que lo estamos permitiendo. Y que nos cayemos. Y que nos aguardemos. Cuando son cosas de primera necesidad. Porque el aceite de oliva... Es necesario. Un poquito de juguía. Calabacines. Que me ha salido... 0,86. Qué más cositas. Una coliflor. 1,87. Patatita. Que me ha salido... 1,4. Una berenjena. 0,35. Tomatitos. 1,11. 3 tomates. A 50 y tanto de tomate. Muy fuerte. Macarrones. Que más lo tienen a ver como mucho calor. Así que ahora después lo pondré a cocer. Me he comprado este gel. También de Carrefour. De la marca Soft. Que tiene glicerina. Y con extracto de tomillo. Huele muy bien. Esto te deja en la piel. Como una partícula así como rebalosa. Que me gusta a mí. Porque últimamente no encuentro geles que me gusten. Y tengo ganas de cambiar. Una fregona. Para reponer la que tengo. Que ya está fatal. Hemos comprado este desatascador de tuberías. Porque en mi lavabo. Como yo ya lavo las brochas. Los pinceles y demás. Pues se ve que la grasa del maquillaje. De la sombra. Pues están pegadas a las paredes de la tubería. Y me desagua muy lentamente en mi lavabo. Y eso es que no es que tiene un año. Sin embargo de mano lo que está al lado. Desagua perfectamente. Pero es por eso. Entre el gel de mano. Entre el pasta de dientes. Entre que yo y lavo las brochas y los pinceles. Pues tiene que tener grasa acumulado. Y no desagua bien. Así que. Se lo voy a echar. Atún claro al natural. Que es el que nosotros compramos. Esta sopistán. Que me gusta muchas veces por la noche. Esta es de espárragos. Me gusta mucho por la noche. Trae tres sobrecitos. Y es para tomar algo calentito. Junto con un sándwich. O cualquier cosita gresa. Hemos comprado también leche entera. Tres paquetes. Aquí dentro hay otro para el niño. Y para nosotros hemos comprado. Un paquete entero. Está gritando ¿no? Pues. No hay cosas encima. Ahí. Y luego otro pajito. Para fregar los platitos. Y ya está chicas. Todas son las cositas que hemos comprado. Ya veré lo que hago. Si empiezo primero por las puertas. O la repisa. En fin. Esto me ha costado 12 euros y pico. Mide casi un metro. Por dos metros y pico de largo. Así que ya tengo trabajo para otro proyectito. Que nada chicas. Que voy a empezar a hacer la comida. Que son ya las tres menos cuartos. Y esta gente de mí me viene. Y esta gente de mí. Bueno chicas. Ya son las ocho y media de la tarde. La tarde noche. Y nada. Al mediodía o así. Me hice este maquillaje. Para grabaros. Primeras impresiones. Un mini haul. De las dos compritas que he hecho. En la perfumería de Mercadona de Lip Plus. Que esto ya lo tendréis seguro subido al canal. Así que lo enseño aquí por el blog. Pero ya os dejaré por aquí. La miniatura. Para que sepáis de qué vídeo estoy hablando. Por eso me he maquillado. Para poner a prueba. La máscara esta nueva. De Mercadona de Lip Plus. Así que ya. Si queréis que ver qué tal funciona. Cuál es mi opinión. Y demás. Lo tenéis en el canal. Y estoy esperando que sea un poquito más tarde. Para aunque me aplique la máscara de pestañas. Sobre las cinco. Cuatro y media. Cinco. Todavía es pronto. Cuatro y media. Cinco o seis. Y quiero ver si tiene caída o no. Tiene caída. Esto estoy esperando. Antes de desmaquillarme. Y cuando me desmaquille. Quiero probar el serum. Que sirve tanto para el día. Como para la noche. Quiero probarlo. A ver qué tal funciona. Si me pican los ojos. Si no me pica. Así que. En eso estamos esperando. A ver si. Qué tal va funcionando la máscara. Desmaquillarme. Y. Ay que me voy a dejar tuerta. Y probar el nuevo serum de Mercadona de Lip Plus. Y ya está chicas. Hoy que hemos comido. Hoy hemos comido macarrones. No sé si lo han dicho. Hemos comido macarrones con queso y atún. Muy rico. Y ahora por la noche. Si algo. Algo ligerito. Porque después de cómo se come pasta. Por la noche un poquito más ligerito. Mira el pelo lo largo que lo tengo ya. Lo tengo largo, largo, largo. Ya me hace falta la mechita. Pero bueno. ¿Qué? ¿Entra? ¿Qué pasa chicas? Visto en el que mayor soy ya. Ya la he cogido con más. Ya la he dejado otra. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando geografía. Eso. A ver qué tal. Te sale el examen. Pues ya está. Pues vete y estudia. Ay, mira qué entrada. Yo me estoy haciendo un mayor. Que es un poco más bonito. Tener más helada. Y con papá también. Con papá también. Pero ¿para qué se invierte un poco a ti la cámara? Bueno, no sé. A ver, a ver tuya. ¡MB! ¡Gracias! ¡Gracias!